Y hoy viene acompañado del Rey de la Lucha Libre, el Monterrey Nuevo de México, Super de la Lucha Libre, el Monterrey Nuevo de México, Super ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el hombre que no solamente ha conquistado la lucha libre en California! ¡Aquí está quien también ha conquistado Sudamérica! ¡The Lion King! ¡Sí! Por la esquina colgaria, defendiendo la casa, defendiendo a Tribal, ¡aquí está brillante R.P. Haciendo causa común con el gran S.O.I.R.O. ¡Aquí está el finche vuelo, ¡vamos! ¡Corrective esta lucha, y va a que quédate! ¡Aquí está el fin de la semana! ¡Nada! ¡Aquí está el fin de la semana! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¡Oye, chavales! ¡Gánate, Barney! ¡Oye, ricos de Susana Babiche! ¡Fuérale, cabrón! ¡Defiéndete, pinches, ayo! ¡Vename, cabrón! ¡Vename, cabrón! ¡Cérrales las piernas, pareja! ¡Fuérale! ¡Arriba los rumos! ¡Gracias! ¡Viva Monterrey! ¡A lo luego! ¡Viva Monterrey aunque no tengamos agua, cabrones! ¡Venga, los dos chavos! ¡Cállese pinche de... ¡Viva Monterrey! ¡Viva Monterrey! ¡Viva Monterrey! ¡Gracias! 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 ¡Arriva los panzones de Montaigne! ¡Arriva los panzones de Montaigne! ¡Gracias! 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 ¡Una tarjetaalla! ¡Una tarjeta семьy! ¡Otrakt! ¡Fuera el pinche brillante! ¡Rillante! 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 ¡Échale, palma! ¡Échale! ¡Rillante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Simbolo! ¡Aplausos! ¡Y arriba el moncas�a! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!